cuando el pueblo de dios ahora cuando el pueblo de dios ahora suceden cosas suceden cosas maravillosas hay sanidad ay minta tata nos te agradecemos ya mas cuando el tiempo del sábado te consagrarnos Señor para que tengas comunión con el Señor con el Señor nos llamamos desde el principio ahora nos ponemos en la cara y nos ponemos en la tierra aquí y abe nos agradecemos un día más con nosotros por tomar y recibir un porciento más por la panadería senecial para que nosotros por comprender la tierra representa amén 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 con los señores los sabintas mostrarnos antes aquí nos está bien en el buque de Éxodo nos está bien en el buque de Éxodo la presencia del Señor está aquí con nosotros nos acordamos de Juan 6 Jesús en un momento nos avisa el discípulo aquí en la iglesia que está está el pan vivo con el bafo del cielo en Juan 6 versículo 51 a propósito que nos acordamos el evangelio de Juan aquí que aquí nos acordamos conocer nuestro Señor Jesús quien está para ver con el gozo de mi corazón y que nos acordamos de aceptar Cristo en mi vida en el versículo 51 dice ame el pan vivo con el bafo del cielo si uno come el pan aquí lo viva para siempre y el pan que lo me dana para la vida del mundo de mi carne con Jesús los portos y los portos viva aquí ahora voy a quedar extrañado ahora voy a conocer el bafo del mundo voy a quedar extrañado porque voy a tener el asunto para peor y cosas antes de ser voy a venir y parar con lo cual no es el asunto viva tú tienes la explicación y tú tienes la explicación de la palabra de Dios antes de si nos trabajaste ahora aquí también voy a mostrar un par de cosas aquí para comprender aquí con el señor que era bisa también estaba con un versículo para mostrar con nuestra estuja y la palabra para comprender lo cual lo que es la biblia de la biblia nos está acelerado para La verdad es que me quiero mostrar para comprender con el hermano que te escucha estudiar la Palabra de Dios. Lo cual Dios me avisa a nosotros para que nos comprens la Palabra de Dios. Antes de mostrarnos, para que nos damos por el cielo, para que nos pudieras saber la Palabra de Dios. Que nos damos sin que nos damos por el cielo, sin que nos damos por el cielo, sin que nos damos por el cielo, sin que nos damos por el cielo. Estudiar la Palabra de Dios de manera que nos damos por el cielo. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a ver con el estudio de la Palabra de Dios. Esto es más fácil para comprender con el Señor. También nos damos por el cielo. Esto es más fácil para que nos damos por el cielo. Para que nos damos por el cielo. Tiene turcos Pero ahora Basta basa con Palabra de Dios Tiene tantos cosas Tiene un momento Anto con El cual Como tengo buscado Como tengo saca Tiene un momento Tiene un momento Y esta baila Agabar un rato No está bien No está bien Tranquilo Nos manden Nos manden mensajes Si me voy para Busque ahora Aquí por esta Esta voy a pedir De mi cara Pero No está bien De manera porque Pero ya fue Mi que voy a mostrar Voy ahorita De con Jesús Tanos Maná Amén Tan feliz Sábado También Para Mi otro siestre Que Dios Menició Nabo Comienza Palabra de Dios Tiene tantos Fortaleza Tiene tantos Nos Esforza Manos Pos Sigue Padilante Amén Ante hora Me Tabay Kubo Deng Exodus 16 Ahora vamos a ver en Juan 6, versículo 51 Jesús le dice a la disciplina, le dice a la multitud que está en el pan de abajo del cielo que está representando en Maná Entonces, siempre le dice a Jesús a la papilla de manera que la vida hace semana voy a analizar con mi acta de cómo Jesús va a ser aquí Por ejemplo, Dios, Jesús, Espíritu Santo no puede ganar a nosotros La Biblia confirma aquí que nosotros sirve un Dios vivo un Dios que es real, que tiene lealtad, que tiene compasión que es verdadero, que es bondadoso un Dios de amor, que nos va a ganar algo y nos va a ganar, que nos va a ganar y nos va a ganar, que nos va a ganar, que nos va a ganar y nos va a ganar, que nos va a ganar Ahora, comprendemos lo que está pasando aquí Esta pisa de en Éxodo 16 Después de la congregación de Israel que nos va a ganar, que nos va a ganar y nos va a ganar contra Moisés y Aarón y nos va a ganar, que nos va a ganar en Éxodo 3 que nos va a ganar, que nos va a ganar a que nos va a ganar, que nos va a ganar Y el señor su rabia, que nos va a ganar y les va a ganar, que nos va a ganar Y le mande a Aarón que está su mano que le levita malambo está lo que está lo que estáis pero al momento, que ocurre con Moisés se les va a ganar y va a ganar y después va a haber resultado en Éxodo en Egipto ¡Aarón! Una vez En la Biblia nos explica que el sacerdote de la Bimiford y el Levita. Dios dice que Aaron es un sacerdote y el dos yombros también es un sacerdote. Entonces, Aaron dice que su papi es como Moisés, que es como Moisés, que es como el papi es como el gaga. Entonces, el Señor dice que Moisés es la palabra, Moisés dice que Aaron, que es como el papi es como la congregación. Así es como el Señor dice que está bien. Si tiene algo de 45 días, que va a pasar eso. pero esta marca el inicio de dos cosas para que Moisés me preparé 40 días prometo que él va tomando virar líder del pueblo de Israel para que se vayan y caminan para llegar a la tierra ante otros 5 días aquí está netamente relatado a Moisés para que se vayan a la marca el inicio de los 5 libros de Moisés es Génesis Éxodo Levítico Deuteronomio y Número es 45 días aquí esta es la identificación bíblica entonces aquí tengo que comprender para ver qué pasa es el inicio de la que nos dice es peregrino como Moisés y ahora el líder es un comienzo la guía del pueblo de Dios entonces lo pensé es que es 45 días ahora es literal si es 45 días pero para comprender es 45 de splits 40 sino que 5 que significa ok hay uno de los 10 reales de la visa me lloramos a morir en la mano del señor en la tierra de Egipto el tiempo tenemos aquí en la visa es bueno escucha es bueno el tiempo que nos está sin la banda de la carne el tiempo que nos está comiendo pan llena nos barrica para sobre vos sacan los 13 nos desierto aquí para la gente y asamblea murida de hamburg aquí está aquí con la banda de huella de carne la carne que nos come pasa dulce come barrica llen ahora que el señor sacan no está en la comunión especial con el señor ya comienza a murmurar pero el señor está sabiendo que el tiempo que nos comemos de la barrica llena de la carne etc para aguantar el día cuando mira si hay horas y después si todos los días comienza a murmurar entonces para mi parte está quieto pero no está comprando de entonces maravilla con dios para medio de Moisés sacan de equipo que pasan de la mancora canta hasta cantica de el señor alabanza para miriam cuando canta tú reza quina soso de ahora que comienza a murmurar y cosas cinco comienza a basta y barriga comienza a gruña entonces comienza a ringa entonces el señor Tabisa Moisés mira lo milaga pang llobe for de cielo para boso piensa arriba juan seis cincuenta un lo milaga pang llobe for de cielo para boso y tur día el pueblo me sale y recoger el porción para un día para mi ponen la prueba sin la cana de mi ley si of no gary charles dios ben chonamo feliz día un duche sabat igual pam dios ben chonavos tan pamira kita pasa kinalan tende ki señor ta papi antawak señor kinalan maner babinta escucha e otro disertasyon and dimi tal lo cual kumimesa bing hay sa imita sumamente sumamente contento di sa ave ken mi señor ta kinalan mi rumalang ta jesus mesta pa tapapia kum moisés manabong paripureba kaba den e e e e e si manan ko pasa aki kain mene mese duda kina mas ta jesus e di 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 pa pia mese mese kinalan ante tabu le visa e ora ei senyor avisa mese mira lo milaga pan yobe for di cielo paboso e tur dia e pueblo mestre sale recogê e porción pa un dia pa mi pone nan na prueba sin an t can den mi ley si of no senyor akinalan tapone e pueblo na prueba pawak si en verdad e pueblo di di dios ta dispuesto pa cana den el ley di senyor antre ta sigibisa ilo susu de curiba e diseyes dia ora nang a prepara mi waga kinalan bateria tabahando ke ok si am o tam mi pag ele am mese kame pag saki ya aver ranta si problema kong si am ilo sos de curiba edi seis dia ora nang ta prepara lo kinalan iba pa ding is sa kilota dos bi mas tanto kong lo kinalan ta recoger por otro dia mire maduro dios ben chonabo feliz sabato misti ka runiva dios ben chonabo da vim nos tarimondoshi sabato sin aqui presentando emaná de xelo anto aqui nang ori ora que señor tabi set apone na puriba de componder tres cos senyor tabi sam te ponen na prueba nan tin co recoger un porchon de epan de xelo aqui tur dia que men sin falta tur dia despues tabi sanan y los sos den curiba e de seis dian nan lo tin co dos bi mas tanto que men dobel porchon tin un motivo otro me cora montai sust papi an susto explica nos dos bi mas tanto nan tin co recoger kutur otro dia explica shon da na camina asina Moises yaron abisa tu reyuna de israel atarde boso lo sa kut a senyor asaka boso for de egipto y mainta boso lo mira e gloria de senyor pa sobra et atende boso murmura xonan contra senyor ita kiko no sta kut boso ta murmura contra de nos y Moises abisa esaki lo sos de ora senyor duna boso carne pa come na hora de atarde i pang pa i boso barica mainta pa sobra boso tatende senyor tatende boso murmura xon e kukwal boso ta murmura contra ché ita kiko no sta boso murmura xon no ta contra nos sino contra de senyor aqui nan senyor me sabisa le duna nan carne i pang mainta anto senyor ta fai boso senyor senyor ta papi con nos nos ta si ya si nos costan anto ora kik ten ecco famosa kik to rende kik no se ay senyor ta va mi corazón senyor ta amoroso senyor ta comprande kik 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 e kon aqui nero man na bom palabra anto bi sab kik ta lame excuse wara bo sa algo anto sigur bo atender di senyor va mira senyor ta si popor falla pa se cab abogado kik taz don senyor pero bom puketa ta se mese un kik si anto te kik pone kik yen ta kik bisabu manera bisabu un bi acaba ay ta pecador non sta te or jesus bini laman lame excuse essa aqui ta nam pensamento de nam mens justicia pa sen kik nan bim bisabu si perta endi mitad den carni mitad bla 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 po mire pueble nanta bata bisa nanta bata cinta van de weia di carni anto senyor asaka nan fe de egipto pa nan kik da leo fe weia di carni pero e kik 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 ta pidi nan carni et trove kik 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 nam mamente anto ave mesti mente di cristo de kose ki senyor ki mons anto e senyor tamira nan murmurasyon e ora en moisés a bisa a bisa entera a congregación de israel jala cerca bin cerca dilante di senyor pa som el atende bosa murmurasyon ya sos de ora ar ta pate entera congregación de israel nan awak den e direksyon de desierto kik kik stansia o senyor ta trae di gloria mero man ante la parecene nubia y senyor a papi como moisés bisando me atende memurasyon de israel papi kik nan bisa ora noci ta sera bosa lo come carne y bosa lo y bosa barriga con pan y bosa lo sa cu ta am ta senyor bo so dios senyor abise kik ta bais so awad di kwenta pabidi senyor nan dios pa sombra mas plikabo de semanan kwa pasa aki ora ku dios tabata konsulta kusuyo no senyor esus panang a kriya em mundo aki antonan samira kondiabal a resisti e abira esun kwa rebeldea na kaste out for di chelo for di enan kaba mi romang senyor apasa subatuta nos dios apasa subatuta pa jesus pas jesus abdici dico eta entrega su vida pa humanidad ante ori di kong jesus ta wardo yama dios e se kong kong di hong hong di kong si pero ora bu mira ata nanda bisa jesus wardo yama emmanuel dios konoce etc ahora escucha bom pa bu comprender kong jesus ta wardo yama dios no jesus tabata dios per jesus ta wardo yama dios izaias 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 dios euniko dios verdadero soberano izaias 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 9 eta papia akinalan dien dien nascimento dien mesias antara te vai explique kue jesus nombes la binance o tende bom na versículo 6 pasobra un yu anance pa nos profecia un yu homber ta dunana nos e goberna shon lo ta riba su solda korda kinana mateo 28 versículo 19 tur autoridad o adun na na cristo antokristo tabi sanos ori baybay batizanan de nom de Tata yu Espiritu Santo yu palabra rontz batizanan predikanan etc etc antokristo ten lebor yego berantzolo tariba sus haldos kucha su nomber lo ta consejero maraviyoso dios poderoso Tata eterno prince di paz lo noting fin na aumento di su gobernasyon y di paz riba et trono di david y riba su reino pa establece esaki y mantene cu juicio y justicia for di tempo y pa sempre y zelo di senyor di ejército ng lo asi esaki aki nang miruman ta dios totopoderoso ta deklara co jesús lo ordo yama príncipe di paz dios totopoderoso tata eterno et cetera di con non solo bin ben pasodem juan cuanto viaja jesús tabisabo si bamire tata o si bamira ami bamire tata cristo jesús bigot unigénito tra di emesun sustancia di su tata senyore laga su spiritu baja di ba jesús ante or jesús or et ta sierle ten imajen di su tata pasoma ta su tata ela bin refleja riba cara di terra aki cada ken comira jesús aweta yame dios pasoma era bin refleja su tata pero jesús den beibel completum busque cuanto kubo ke niun caminda el abisa nang kuta et dios el abisa nang et ayude dios ese ita bata e contesta papo comprande ora konos tal lesando ki nande exodo kubo tal lesa di dios jesús dios papo comprande di kiko nos ta papi ando iye nos tinko comprande beibel bon miro ok aho taban sigi e ori bota quara senhora bisanang ori kuna logan a carne i pam me hinta asina sosudeco atari abim patriche in atapa campamento e mhinta tawa dateng lak de serena turronto de campamento ora kue lak de serena for damp mira riba superfície dia deserto tawa tin cos fini maneiras cama fini maneira frost riba suela ora kue israel amira esaki nangabisa otro kiko esakita bosa kum mana e palabra kui come mana aki kwa bafa esyelo bosa kikit tanifika netamente koki kiko esakita isa tanifika na hebreo kiko esakita mana kiko esakita paso tava tong kos kos kiko kiko matate kiko mire kiko kiko mire kiko 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 en sab kiko kiko según su necesidad. Vosso me sacó un hombre para cada gente según la cantidad de personas con cada uno de vosso tiene su tiempo. Si voy a reparar aquí, llámaleza tres vía acaba, incluyendo aquí, y ordo con el señor está dando. Entonces el señor avisa en el versículo de 4 para me ponen en la prueba, si no está en la ley. Lesando bien, hasta ahora que nos está reparando con tres vía acaba señor avisa que tengo cosas de. Ahora nos sigue. Y hay una de Israel a asina, y algún a recoger ropa y algún poco. Señora papia, un para recoger ropa, un para recoger poco. Según cada uno de vosso tiene su tiempo. Depende de cuánto tiene su tiempo, vota pique y porción ahí. Ok. Es un para recoger ropa, no está batiendo. Es un para recoger pojo, no está batiendo, falta nada. Tú riendes a recoger según necesidad de cada uno. No es así. Entonces, a Moisés avisa ninguna gente no le haga nada de lléte suman y sé. ¿Va a entender? Ahora tiene aquí. Ahora tiene aquí. Ahora, cuando vayas a Dios a papia, señora papia, como Moisés, Moisés, explica nada, etcétera, etcétera. Pero ahora tiene aquí. Ahora, cuando Moisés se le dice que no le haga nada de lléte te suman y sé en el orden. 20. Manan no escucha Moisés y algún alaga parte de lléte te suman y sé y ese a criabichi y a bomba. Y eso y Moisés a rabia con no. Ay, ay, esta sin no sé de nada, mi hermano. Esta sin a nos también está. Señor, está papia con nos. Nos tiene Bíblos de nos. Nos está lecés. Nos tiene testimonio de lo que pasa con nos. Lo que pasa con la gente de nos. Lo cual con Bíblos te mostró a nos. Pasa Bíblos te mostró cosas aquí para nosotros mismos para que no falla de pero te camina si a nos la lugar de que se ponen nuestra prueba nos que ponen la prueba nos dice Señor me te te amor para te desafiar al Señor entonces ahora voy a desafiar al Señor y cosas que te sos de Moisés hará bien ahora es así y tur me ir recoger es aquí tú rendes según su necesidad ahora sólo comienza a ver caliente y dí ahora sólo de arriba el día seis recoger dos veces más tanto dos hombres para cada un ahora tú eres líder de la congregación contra Moisés es aquí y le avisa es aquí lo que el Señor quiere men mañana día de guarda sábado un sábado santo na Señor horna lo que vos quer horna y herbe lo que vos quer herbe y tú lo que sobra pone ese un banda para guardar tes human y así na nana pone un banda tes human y manera Moisés ordena y no a bomba ni no criabichi tampoco para mire esa aquí Señor estaba aquí men sábado llegando toma doble porción para botar bom preparar pedía de Señor no así Señor cumple y Moisés avisa come ave para sobre ave está un sabat para Señor ave vos lo no hay para foda en sabana seis días vos un mes te recogé ma ed siete días cu día de sabat lo no tiene nada ahora escucha 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 normal mabisabo oricaba Señor pone tu rende la prueba del pueblo de Israel para vacunar canada de soleil mabisabo tres días sigur Señor explique mes cosas Moisés y arón explique en el pueblo y un pari nang decidí en el que el or la criabichi etc etc ok nabay back Moisés a rabia con la bis aquí Señor tabat aquí mendi diripiente tu rende comprande at trobe y nang ajasi y Moisés explica nang en seis días vos tomes se recorje ma es siete días cu día de sabat no no ti nada mero man Mayrin Postina y Cynthia Ignacia Dios bendicion abos tan feliz sabat y as so de curriba es siete días tende aquí at robe tende aquí as so de curriba es siete días algún gente de el pueblo sale para recoger ma nang no haya nada bota mire aquí trobe mi román gente te escuchan pero todos tienen algún trobe tabay así otro cos nang pasa de cosa que caba señora mostran nang coutur cosa cria beach etc etc bomba nang compro den sabat llegan pero todos vean volver registrar con algún gente de el pueblo a salir para recoger ma nang no haya nada ante ora ei señor te avisa Moisés so mi que mendi have heart cuando bia no sate en cielo tengo papi conos y señor tabi sanang e ori quanto tempo mas boso tan menga di warda mi mandamento ng imilain mira señora duna boso sabat peseriba ediseis dia eta duna boso pang pa dos dia tu rende queda naso lugar no laga ningun nende sale bai for disu lugar iba edis siete dia asina e puebla sosega riba edis siete dia agora mire uman emana aqui esta bata representar no señor jesus mita bai brief bodicom o mire a quante vya el pueblo aqui desobedecer señor y señor te avisa quante vya mas el pueblo aqui queda ning adigua mi mandamento no señor sale bisa moises mita ipone na prueba pa vacinant a cana de mi ley an to emanar jesús 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 Un porción de maná aquí, un porción de Jesús cada día te saca y está fortificada a cada uno de nosotros. Ahora que el enemigo ató para Jesús en el desierto, Jesús va a guiar para el medio del Espíritu Santo. Jesús va a guiar y va en el desierto 40 días. Pero Jesús está fuerte espiritualmente. Cuando acuerda que el diablo sale y sale, voy a cambiar la piedra y así el pan que voy a comer. Cuando acuerda que Jesús sale, Jesús sale con gente que no está vivo de pan y agua solo. Pero seguramente es la palabra del Señor. Entonces, el enemigo aquí representa Jesús, representa la palabra del Señor. Cuando acuerda que Jesús sale con gente que no está vivo de pan y agua solo. Cuando acuerda que Jesús sale con gente que no está vivo de pan y agua solo. Cuando acuerda que Jesús sale con gente que no está vivo de pan y agua solo. Cuando acuerda que Jesús sale con gente que no está vivo de pan y agua solo. Entonces, el enemigo de pan y agua solo. Cuando acuerda que les excuse decir que existen las chưa congenadas de pan y agua. más ver a cristian, más ver a Dios más ver a Kiko, ahora que me das Kiko, me das estar nomás esta actitud esta acción gente está mirando y dice aquí, mucho más aquí según mi esta vez está acá con Jesús está acá con Cristo esta otra vez, otra y así lo cual está haciendo Pedro, Pablo ahora que nos estábamos haciendo que nos estábamos con que nos estábamos diferente entonces, aquí nos estábamos con Jesús entonces, aquí nos está en el misterio que chido la lina sobrinas de Mato Dios bendición feliz sábado y nos estábamos y nos estábamos y nos estábamos y nos estábamos eternamente que nos estábamos de gran valor ¿bien? entonces, aquí nos estábamos y nos estábamos de gran valor aquí nos estábamos doble de Señor su palabra doble de Señor su palabra ¿de cómo se estábamos doble? pasamos de siete días de Sábado de Señor antes de el Sábado de Señor se estábamos de presencia de Señor ahora se va a gozar ahora se va a pasar bueno aquí nos estábamos aquí nos estábamos declarando su mes no nos está inventando nada Bible mes expliqué Señor Jesús estábamos de que dan como dices entonces ahora sí mi por ahí hubo de Juan de mi evangelio preferí aquí me avisaba de evangelio de Juan me conocí Jesús de verdad verdad entonces me acepté de mi vida entonces me estábamos uno ahora que me has me estábamos un asunto con me estácala un otro camino de copi en la altura me sabe me está dame apostasía ay ahora me tengo a hijo de Juan 6 voy a ir para Jesús alimenta en multitud con 5 mil que me han 5 mil más Jesús alimenta para piscar después de un rato me resulta que arriba agua después nantabini 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 otumanda dinamanda nantabisa errabi que orang bo a ye kinalan antes sáquita din Juan 6 versículo 25 Jesús te contestan y te visan de verdad de verdad me te visan bosco 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 pasobra bosco a mira milagar nang mabosco mapasobra bosco a come di pan nang y a queda barica nantabia que so strany su esta papi en jepang nang ando con nang que da barica y no traja pa e cominda que perece mapas e cominda que permanece pa vida eterna lo cual yo di hende lo duna bosco aquí ahora señor da papi di hende señor tap piano de su mes de tercera persona strano no que tene me tene nilo perece cada besa sin mi tene un brother nilo ahora te explicavo un costo vi sabo a ron guarda nilo tabisa pero nilo da parava nimi pero vissak nilo tabisa et a mero perece ser persona me te explicavo di con jesus to bat ser que i ti opi cosa vodem com mero man lo duna boso pa sobra tarriba che et tata esta dios apone su seo riba quem senhora jesus su seo ta riba senhora jesus mens quem apone dios va mero aqui pa sobra tarriba che et tata esta jesus apone su seo ahora te camina co babel da bisa co spirito santo tan seo mero 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 babel declara su mero 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 sobra compro de babel mero 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 nera como por falla sobra mero 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 lus di spirito santo se tan fika aron opina nena 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 ay ay exaltar riba esero di mas alto to se tan fika aron manera mero 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 rico ahí y e obviamente rico con baba y tristo pa sombra esta tiene mucha posicion al corazon ni quera des sin nada ahora nos sigue que maybe mero mero Jesús te dice que no hay comida para perecer. Mira cuando te sientes en la huella de carne, de exodo, entonces el Señor te dice que come carne, come pan, aquí el Señor te dice que alimenta, alimenta en multitud con pan y piscar, entonces te dice que no hay comida para perecer, pero para permanecer en la vida eterna. Lo cual que le avisa es enemigo, le avisele bo por así es pan vira, es piedra vira pan. Vamos a ver también eso es un cosa, le avisele en de cinco años es pan de vida, es comida espiritual, es maná cada día a representar la comida espiritual, es pan con Jesús, es palabra del Señor. Pero para que le avisele lo cual es ayudante lo de un abuso, para sobre arriba, ya está esta Dios apone su sello. Ay, 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 el versículo que quería me clarar para hablar, voy a quedar, mi mensaje queda así ahora como estudiar, ahora como refiero mi abuso, para comprender, no está base con algo, ahora como no está base con Dios, no está base con algo que primeramente, no está comprando más, pero tiqui tiqui ahora voy a bien conocer el Señor, antes ahora me voy a usar palabras, para respetar más, está algo fuera de referencia, un cosa que no puedo imaginar, está pensando, ya está comprando, ahora que viene aquí, está para pedir a Dios, en Hebreo, mira, es palabra, ay, ay, no está en latín, una referencia así en alto, no está en el Señor, Dios, no está en el nombre de Dios, por eso está, para que le avisele a poner una banda para la gente, no viola el nombre, no haboza, no, 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 no va contra ti, para que no muere, la percepción de nuestra palabra, ay, ha, we, ha, entonces, ella me llame Jehovah, pero no sabe, que la Biblia Hebrea, no tiene IEI, la Biblia Hebrea, tiene IEI, como en IEI, pero IEI, no está existiendo, en la Biblia Hebrea, entonces, Isaías tampoco, cuando dice IEI, no está para ti, que me han dicho, Isaías también, no tiene otro nombre, pero, la que se ha llorado, ok, ah, ahora, nos sigue aquí, antes, ahora, y, 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 que obra botase, nos tratanán a comer manada en desierto, manera de parar a escribir, panfo de cielo y la dona a comer. Tiene una mesa para ver con Jesús aquí. Entonces, ahora Jesús dice la libertad de verdad. Jesús, me gusta ahora Jesús dice cosas aquí. Ahora repite, hoy, libertad de verdad, aquí me curva de aquirel, libertad de verdad me dice a Bozo. Nota Moisés a Dona Bozo y panfo de cielo. Matamitata da Dona Bozo y pan verdadero por de cielo. Para sobra el pan de Dios y suco está por de cielo y está de una vida en el mundo. Ahora que la señora viene para promediar en el mundo, aquí no papiando con los discípulos aquí, Jesús está para tener el pan verdadero, mi hermano. Está para emanar con el pan de cielo. Aquí no me dice para sobra el pan de Dios con el pan de cielo está Jesús con el pan de cielo y está de una vida en el mundo. ¿No está Jesús? Jesús me está claré ante quien nos está a ver para que se me hace de alguna manera a mí me está bien. No, no tiene siete días, cualquier día por que se me dice que el Señor está donde aquí. Ahora, ¿cómo te quiere Jesús? ¿Cómo te quiere un otro Jesús? Un otro Dios. Pero si no tiene un Dios, más explica cosas aquí. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te quiere decirlo? ¿Cómo te quiere decirlo? ¿Cómo te quiere decirlo? ¿Cómo te quiere decirlo? No, 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 no. ¿Cómo te quiere decirlo? Bueno, el Buda es similiar. ¿Cómo te quiere decirlo? Un Dios que está La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. Dios dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra es la palabra de Dios. La palabra es la palabra de Dios. La palabra es la palabra de Dios. en un momento, alagamos y se estira y recuella, viene un colebra, viene la pura quiere del Señor, y barra, para mi ficar también, epa, vamos a casa aquí, antes de tres cosas, que tiene arca aquí, mi hermano, está para esta maná, maná, un hombre de maná, también está tímido, que tiene el lugar santísimo aquí, y maná, antes de maná aquí, tú tres, apa, representar Jesús, que es mandándome, una representación a Jesús, y barra, y arón, como dice esta, me usa, a representar Jesús, y maná, a representar Jesús, pero también ahora, con el papel, está claro, su mes completo, cuando aquí no está inventado, está inventando, la Biblia, explica, qué cosas aquí, entonces mira, con Jesús, toma su santo tiempo, santo paciente, explica, y en denán, que panco abajo de cielo, está para Jesús, todo día, un porción, eso aquí significa, todo día, nos mostraré, la palabra del Señor, no la ganada, no comienzo a leer, esa vida, a mí también, bien ver, sin par de cosas, dentro del mundo, ahora, para bien casa, a mí también, que semane, para no recibir, la comida espiritual, llegando, en 16 días, el Señor, también sabe, toma doble porción, y cómo está, toma doble porción, para sumar amor, para la palabra de vida, y el Señor, también está preparado, para poder consagrar, para poder comunicar con el Señor, para poder comprender, con el sábado, para poder celebrar, y el mundo, de guardar el sábado más, si no está guardando el sábado, no es legalista, promete que el Señor, nos avisa observar el sábado, lo cual el Señor, me hace, experiencia, observar, mirar con el costo, está bien, y el Señor bendice, y el Señor santifique, y el Señor sosegar, y el Señor sosegar, y el Señor sosegar, y el Señor sosegar, y el Señor, nos demoró, uno, las que se llevó, los que se llevó, las que se llevó, y el Señor, lo que se llevó, las que se llevó, dos porción, prepararemos, el día del Señor, el día del Señor, y el día del Señor, no hay más día, y el Señor, en el día de adorar, por el día, el día de adoración, las que nos ayudan, no les daño, Biblio no por falla. 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 nada, nada del mundo aquí ni para ningún puesto ni para casa, ni para auto nada, nada, nada la única cosa que hace es lo cual el Señor avisa cumplir mi vida cuando Jesús avisa Juan XIV me voy a preparar un lugar para vos no hace vosotros un corazón intranquil entonces ahora me ven back me voy a buscar vosotros, vosotros muy vivas para siempre comer entonces hay nada en mí también para siempre con el Señor y cuando nos está mirando aquí cuando nos está pasando, mi hermano si nos no realizar que cosa aquí está temporal nos lo encaramos en nuestra cabeza angela para nosotros vivir que cosa aquí en el cielo entonces aquí lo nos sosó lo que vamos a tener aquí lo vamos a tener aquí en el cielo hay un versículo que dice de Mateo entonces aquí lo que vamos a tener aquí para nosotros de arriba vamos a tener aquí lo que vamos a tener aquí lo cual con Jesús aquí lo que vamos a tener 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 aquí Señor lo que vamos a tener aquí lo que vamos a tener aquí lo que vamos a tener aquí con el cielo lo que vamos a tener aquí 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 Isaias lo que vamos a tener aquí en su oración, en Juan 17 para Señor, su Tata Dios, proteja a nuestros discípulos con la cara de tierra aquí en el mundo aquí pero recuerda que el mundo aquí no está de nosotros ante el mundo que no está de aquí voy a comprender con él pero voy a necesitar que me asusta ahora voy a comprender que me asusta tú le pones aquí pero tiki tiki me está bien aclarado la cosa aquí son maripara con nuestra iglesia y nos explican nada de que no hay más allá no estamos viendo la prosperidad si me tiene dolor me dice Jesús si me tiene Kiko me dice Jesús si me tiene finanzas me dice Jesús si me dice Jesús si me dice Jesús si me dice Kiko Jesús el amor a Jesús pero no está explicando nada de profecía de Kiko que está en el país entonces está bien bien vamos a ir en el anticubino vamos a partir con otro van de uno a otro van a ayudar a otro pero el román espíritu y profecía ve y va a explicar a nosotros vamos a ir en el mundo que está viendo entonces si uno que quiere a mí quiere a palabra de la señora son a mí de la palabra de la señora mi de la papia ve y va a explicar a nosotros en Timoteo que el mundo aquí día para día está mirando un mundo camina amor a fría amor a disparse hasta en debó familia de sangre amor a disparse a en el frío, en la casa, en el ayuntamiento, en la vida siempre y siempre juntos. ¡HAPPY EVER AFTER! Bueno, eso es un fairy tale. Pero nosotros vivimos en la realidad. La realidad aquí, nosotros tenemos que comprender la verdad. Entonces, si me voy a explicar otras semanas también, las iglesias tienen un problema, Pero bueno, la verdad es que tenemos que trabajar con nosotros. Si, así no veo, pero... si, pero a todos los trajes y de los trajes 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 de los trajes, a nosotros ahora, pueden encontrar un anciano, pueden encontrar un pasto. Pueden encontrar un turismo aquí, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.